Bien, bien, muchas gracias por la visita, como siempre, Fernando. La verdad que sí, viene siendo una temporada muy linda, muy linda. Para nosotros creo que el tiempo es el máximo aliado, y bueno, si bien viene acusando una seca muy importante para la gente del campo, para el agro, para todo, en realidad para lo que es el verano, para el que sale a disfrutar o para los negocios de temporada, tenemos que pensar en que el clima viene siendo muy benevolente con nosotros. Entonces, bueno, creo que eso lo está aprovechando la gente. Y sí, la primera quincena de enero cerró con un nivel de ocupación muy lindo. Ya se nota que ha bajado un poco, pero en los fines de semana, como ha sido siempre un clásico en el balneario, de buen clima la gente se da convocatoria, ¿no? Como lo vemos hoy mismo, ¿no? Bueno, mucha gente de otros lugares, César, se ve, quizás uno ve las matrículas y demás, que más allá de que hay mucha gente de la zona, pero cada vez más se ven caras nuevas que quizás no son conocidas, y eso también habla, ¿no?, de que, bueno, está esa curiosidad por venir y conocer a Quillú, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el balneario se ha ido dando a conocer, por diferentes motivos se ha ido dando a conocer, y, bueno, creo que la gente lo visita, eso es así, más allá de que seguimos teniendo la mayor afluencia de Montevideo, que está muy cercano, hasta gente de lo que podría ser extraño, pero Canelones, que tiene una costa muy importante también, y todo lo que hace a San José, o gente que a veces es de Colonia, así como nosotros por ahí vamos y visitamos los balnearios de Colonia, también recibimos ese intercambio, ¿verdad? Tenemos muchos pueblos con relativa cercanía, y eso hace que, dado el caudal de público que podemos recibir, porque si bien a nivel de costa tenemos 5 kilómetros de playa, podríamos decirlo así, creo que no equivocarme, a nivel de locaciones, o de paradores, o de comercios mismamente, no somos tan bastos, entonces, bueno, la gente circula en esos lugares y se ve con esa facilidad. Bueno, está también el servicio del camping, que como siempre hablamos, está muy cerquita del agua acá, un camping muy particular, a metros tiene el agua, que eso creo que también siempre ha estado colmado, ¿no? En todo este verano. Sí, 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 tuvimos ahí un suceso que te tocó a ti también estar y acompañarnos, un principio de incendio, que por suerte solamente comprometió la parte de pasturas de la barranca, no hubo que lamentar ningún tipo de... El viento fue un aliado. El viento fue un aliado en ese sentido, sí, porque lo alejó del parador, de la gente, y bueno, hizo limpieza, digamos, en las barrancas, algo no deseable, pero tampoco comprometió la parte de árboles, porque había bastante viento, entonces arrasó. Eso fue un suceso lamentable que no debió pasar, ¿viste? Pero bueno, a veces en tanta gente, a veces, bueno, quiere solucionar su asadito del mediodía y no tiene la suficiente claridad de ver que, bueno, las pasturas están secas, que se puede comprometer. Eso es un tema que hay que pensarlo, ¿no? Hay que hacer el asadito, pero hay que tener muy en cuenta que no comprometamos al resto de los campamentistas, de los bañetas, o el resto de la población en general, porque esto podría haber tomado una quinta, podría haber tomado la propiedad de algún vecino. Y ahora que lo mencionás, aclarar que fue algo puntual y no de las personas que estaban acampando donde tienen lugares específicos para el fuego, sino que fue alguien que vino y hizo en un lugar inapropiado. Exacto, sí, yo creo que nosotros en el camping tenemos y si no proporcionamos, pero bueno, ya te digo, está todo tan seco que a veces se puede ir de control, ¿no? Un fuego controlado es un segundo, una distracción y se puede ir de las manos como pasó. Pero más allá de eso, sí, lo que tú decías, tenemos un camping que por suerte está al lado de la playa y ha tenido una muy buena convocatoria en estos primeros días, la verdad, hemos trabajado, se podría decir lindo, la verdad que después de la pandemia que nos tocó padecer, que la verdad que han sido ya varios, por una razón, por otra, el clima también por ahí nos ha castigado, estos primeros días la verdad que no nos podríamos quejar. Ahí está. ¿De dónde vienen, no? Esas personas que consultan para venir a acampar, mayoritariamente. Mayoritariamente te diría que es gente de Montevideo, de Canelones, por ahí te llama alguien que te viene hasta de Paysandú, viene de Las Cañas, hay gente que dice, tiene un balneario al lado y quiere cambiar. Entonces digo, pero bueno, es propio de lo que nosotros de pronto estamos acá o el que tiene una casa en Quillú y dice, me voy a ir a conocer otro lugar. Bueno, pero me quedo con la idea de que la persona que viene se encuentra con un balneario natural, tranquilo, que por suerte creo que agasaja al turista, ¿no? Lo deja con ganas de volver hasta donde a mí me parece, creo que es un poco eso lo que pasa. Bueno, César, ¿cuántos años ya en el Palor, chico? Y ya hace unos cuantos, unos cuantos. La primera temporada fue en el año 99-2000 y faltamos, por diferentes razones faltamos unos años, pero ya ahora hace ya casi cerca de 15 años continuados que estamos por acá. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias y bueno, que siga bien el verano. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos. Muy bien.